Y ahora esto, en Vicente López, nueva derrota de Mundo Cali, que la gente se presenta de una manera ya sin creencia. Sí, creo que tuvimos dos minutos de primer tiempo donde encontramos ese gol. Después tuvimos una situación para definirlo, porque la verdad que hacer dos goles era definirlo en un partido tan cerrado como hoy. Es verdad que tenemos irregularidad, todos los equipos de Sara tienen este campeonato que tenemos irregular. Bueno, saludo el profesor, el que está ahí. Y pues, bueno, es cuestión también. En ese tiempo creo que arrancamos bien en ese tiempo. Y lo de hecho Ramón, quizás se nos hizo difícil. Hicimos pie y justo, vieron la patrota parada. Hicieron el gol y ya empezamos a jugar. El tema de la gente, hasta qué punto se entiende. Digo, tenían de ganar, pero bueno, es verdad que en condición de local por ahí ya se le da una alegría al público. No, yo no lo entiendo. O sea, como consejo, se lo tienen que entender ellos. Porque ustedes tienen que entender que la categoría de esta hace 15 años estamos acá. Yo vivo acá y estoy en el mismo competidor. Me parece que hay que ser inteligente y hay que darse cuenta en la categoría de la mitad. Cuando empecemos a entender eso, que hoy estamos en una categoría que es la primera vez. Empecemos a entender todas esas cosas y ya ahí empecemos a funcionar. Todavía estamos con la realidad y que vamos con River y con Coyacana, con Chochos, acá. Viene cualquiera y se deja la sangre para ganarte. Nosotros también vamos con cualquier cancha y tenemos más de lo mismo. Es una categoría muy friccionada y que hay que trabajar la funcionalidad con trabajo y con la cosa que no es ordenada y con último ordenado. Esa es la realidad. La tienen que entender porque si no, hoy estoy yo, el día va a estar otro. Y si la gente no cambia esa idea, va a seguir con lo mismo. Creo que hay que entender esa situación. Hay que entender que en esta categoría no vas a jugar todos los partidos. La última. En las últimas horas, si lo habrás escuchado, se habló de reuniones, se habló de tu puesto, se habló de temas que tienen que ver con la continuidad en el segundo semestre. ¿Qué pudiste hablar al respecto con los dirigentes? Si hay algo de cierto. Porque recién también escuchaba a un colega que te decía por las fuerzas para seguir. Bueno, también me sorprendió un poco. No, yo tengo fuerza. Ustedes lo pueden ver en el entrenamiento, diariamente. Pero eso va más allá. La tensa va más allá. Yo estoy a disposición de él. Siempre voy a estarlo y voy a dar la expectativa siempre. Cree que yo me estuve mejor. Hay un múltipo problema. Y es la Bosa, la Saga de Dirigentes. Y siempre voy a estar a la mano y a disposición. Creo que se hicieron cosas muy buenas. Se corregieron un montón de cosas. Ojalá que podamos seguir con este orden que le falta un montón. Y de tener semanas menos complicadas. Sí. Gracias.